You 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 Gottea como sera caliente Oscuridad cambia l'ambiente Baby yo te prendo la vela Mi amor te seguiré en la noche A brillar tu luz y volveré Baby yo te prendo la vela Yo te prendo la vela, 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 vela Iluminamos nuestras vidas como velas, velas Velas de mi vida Esa noche que te llamé Estaba lista para el viaje Y no me importa donde vamos Siempre estamos encendidos Baby siempre te buscaré Puede que seas ciego pero yo tengo fe Cuando te agarro el cuerpo sin conocerte Yo siempre soñé de ti y yo arranco A ti vine grita, le hice me levanto por ti Nada se compara con el sabor de tus labios No hay palabras que son necesarias Gotea como será caliente Oscuridad cambia el ambiente Baby yo te prendo la vela La vela, vela, vela Mi amor te...